Mami, ven, échate pa'ca, quiero hacer una cosa en la oscuridad Mami, ven, échate pa'ca, quiero hacer una cosa en la oscuridad Saca ese culo, yo sacaré el juego, bájate los panties para empezar el juego Yo voy a echar pa'lante y tú voy a echar pa'ca Date media vuelta pa' darte una nalga, dígame que me quieres, pide lo que quieras Cuando yo estoy ratando me convierto en una fiera Y si yo fuera rey de este mundo, echaría un polvo a cada segundo ¿Cómo así? Ven tú, vete tú no sirves Todavía yo no acabo y tú dices ya me vine Ven tú, vete tú no sirves Todavía yo no acabo y tú dices ya me vine Coño cabrón, quiero que tú piensas, acaso tú no quieres que yo me venga Sí, mami, pero más despacio, apenas te lo meto y ya estás gritando Cada vez que te lo meto tú me gritas Grítalo más fuerte, vete emocionando Pero no te vengas, ahora no por favor, quiero que el juego se me pele Quiero sentir dolor Mami, ven, échate pa'ca, quiero hacer una cosa en la oscuridad Mami, ven, échate pa'ca, quiero hacer una cosa en la oscuridad Tus labios, mami, porque están morados Y están casi congelados, ¿no? Que tú eres caliente ¿Qué pasa con tu boca? También siento que algo se te brota Si yo soy caliente, pero eso que estás sintiendo Es que padeo, ya no aguanto, ya me estoy viniendo Si yo soy caliente, pero eso que estás sintiendo Es que padeo, ya no aguanto, ya me estoy viniendo